Voy a cantar un corrido de dos plebés atrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los seguidos Tomando coña y del bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era al aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del recodo También música norteña, Juanito el de los cachorros Llegaron, los invitaron a sentarse en una mesa El mestero les decía, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traineza princesa Su compañero le dijo, eso no te lo permito Yo sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios lo perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pescua a la novia del brazo y tiró un balazo al viento Y así se la fue llevando hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas de aquellos dos delincuentes Ya me voy, ya me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con sus noches, con la banda del recodo